Y generar un rol a través de ello No, sin embargo Lo más propenso es Nadie traiciona a nadie Y cuando alguien traiciona, pues lo mata Pero esto es más entretenido, ¿sabes? Hacer una ruta como de misiones De... Pues ahora me alío con los japoneses Y estoy trabajando en la bala dorada Mientras ayudo al Dragon Claw Pero al mismo tiempo Puede darse el caso de que por lore De repente La gente de la bala dorada Realmente le caigan mejor a cero Y entonces Se dé cuenta de que Yo qué sé De que la ha cagado Y... Y enmiende sus pecados Ayudando a la peña de la bala dorada Para ponerse en contra del Dragon Claw Mil cosas así Esos son los roles que molan A mí lo que no me gusta Es generar un rol Que sea predeterminado Estos son los buenos Estos son los malos Eso aburre Aburre mucho Yo mi... Mi método de trabajo Mi método de trabajo Cuando roleo Es... Hacer Una película Una película De la vida de X Que ahora mismo es La vida de cero Un agente de seguridad Venido de Europa del Este Por recomendación A Un bar de latinos Puesto que Latinoamérica y Rusia En varios países latinos Tienen Mucha Mucha Afinidad Con el país Ruso Y Nos Adentramos En Mundos Curiosos En los cuales Para cero Está haciendo el bien Ahora mismo Cero A la gente Que está vendiendo Ahora Son supuestos Delincuentes Básicamente Sí Pero O sea Esto Va a sonar feo Pero En el apogeo Del roleplay ¿Vale? Cuando todos los streamers Tocho Se sumaron A este movimiento Se Desvirtualizó Mucho El significado De lo que significaba Roleplay Y ahora Por ejemplo Te encuentras Muchas chorradas No quiero poner ejemplos Porque no me gusta Echar mierda De compañeros Al final Pero 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 a mí Me cuesta mucho A veces Meterme En tramas Y meterme En cositas Porque digo Es que se nota mucho Que no te lo estás creyendo Yo cuando entro Con cero Soy cero Y de hecho Vea que está aquí Te lo puedo decir Que muchas veces Ha estado aquí Al lado Mientras roleo Y me cambia totalmente La personalidad ¿Sabes? Cuando soy cero Soy cero Donde a lo mejor El lobo diría Joder tío Pobrecillo Está mal de dinero Cero diría Esta es la mía ¿Y qué tal si Por algún casual Consiguiese algún negocio Pues esa la mina Y por algún casual Te lo comprase Al doble del precio Donde yo a lo mejor Daría 10.000 pavos Pero simplemente Aprovecharía la situación ¿Qué es lo que llevo Haciendo desde el principio? Se acercó el japonés Aproveché la situación Tiré por donde gentes Hice que no cumpliese Su misión Y la he completado Yo A cambio de dinero Yo sabía Cual era la misión Sabía a lo que se refería Pero me hizo el tonto Confecero Hizo fotos Posteriormente Y en cuanto se despierte Voy a decir Si me los encontré En tal sitio No se que No se cuanto Y tengo estas Estas fotos Que lo demuestran Pero yo que se El caso está en Pasarlo bien ¿Sabes? El decir Wow Y también hay mucho miedo A perder Por eso la gente No se lo suele currar tanto Hay mucho miedo A perder Yo el día que Cero muera Pues ha muerto Lobo Pero es que ya te hicieron FK Y No fue justo Estaba de vacaciones No pude Defenderme Y tenía todo listo Para en el caso De que me Me tendiese En una trampa Pero estaba de vacaciones Me pasé dos semanas En Barcelona No pude No ¡Voy! 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 ¡Ajortamos! ¡Ya estoy! ¡Vale! A ver, es que la historia de Zero tiene un final escrito. Es que el problema es que tiene un final escrito. Entonces, ver que me pillaron y no pude ni siquiera defenderme, me puse triste, obviamente. Y cuando dijeron que iban a abrir la V2 dije, esta es la mía. Porque yo sé cómo llevar un personaje para que, aunque tengan todas las pruebas posibles, librarse de un CK. Ya puede ser que el propio servidor te obligue a hacerte el CK. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Ok. Pero yo pongo un ejemplo. Yo la V1, yo tenía contactos en todas las bandas y tenía de contacto preferente a casi todos los líderes. y le había ayudado a muchos problemas que habían tenido la gran mayoría de bandas. Con lo cual yo sabía que si alguna se enteraba de algo, yo lo tenía muy fácil para borrarlos del mapa. No te puede matar alguien que está muerto. ¿Cuál fue el problema? Que... Pues se enteraron a medias. Se comentó... Se comentó también un poco a medias a administración. Y se decidió hacer un CK administrativo. Yo ahí no puedo hacer nada. Porque no hubo defensa y no hubo nada al respecto. De hecho, no había pruebas, ni siquiera solamente un texto de... de que lo que se estaba diciendo era verdad. Así que me quitaron... de una forma un poco... A lo mejor suena feo. Pero se me quitó de encima un poco rastreadamente. O sea, fue un poco rastrero. La manera. Pero oye... V2... Vida nueva... Oportunidad nueva... ¿Quién sabe? A lo mejor... A lo mejor aquí podemos darle un final digno a esta historia. Aquí va a costar mucho más porque... Nos quitaron el local. No por mucho. Eh... No por mucho porque... La... La... La peña... La peña que lleva el... El... El Badu ahora mismo. Ya han tratado un poco... De forma... Extraña. A Cero. Cero no está muy contento. Y los japoneses tampoco están muy contentos con ellos. Así que... Así que... No descarto... Que Cero vuelva a tener el Badu Light que tardo temprano. No... No. No. No... No, no. Pero bueno, oye, yo que sé Tiempo al tiempo, supongo Tiempo al tiempo Otra cosa, gente Aprovecho para decirlo Muy posiblemente Esta será Una de las últimas Series de roleplay Que haga en este año Así que, si en algún momento Recibimos un CK Será el CK del año Porque He conseguido Le dinero Y la posibilidad Ya de hacer lo que dije De hacer en su momento De moverme otra vez A los mundos de manditos Y no de teclados Pero Mi compromiso sigue con Y para cero Y ustedes Aunque tenga la posibilidad De moverme ya No lo voy a hacer Hasta que esta historia termine Si dura mil capítulos Pues mil capítulos Estaré aquí Si dura treinta Pues treinta Eso depende más de De cómo me lo ocurre En verdad Pero a ver El reinicio Tiene que estar al caer Serán las cuatro O qué Ok Ok Gracias No lo voy a hacer 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 Vale Vale Gracias Y ahora Me parece raro que no se haya Luego nos tienen que tocar El tema de la música Porque solamente se escucha En una esquina O sea, si yo pongo música Suena Ahí Porque ahí hay un altavoz Pero es que en teoría En esa esquina hay otro Que no funciona Pero ahí ya está ¿Qué es lo que no funciona? Gracias. Gracias.